¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien, gracias. Perdóname. Sí, muy muy contenta. Por supuesto, sí, darnos estos espacios y más cuando son para compartir buenas noticias y Adela debe de estar súper súper feliz de tener esta nueva temporada en donde seguramente tendrá todavía mucho más éxito que lo que ha tenido en las anteriores. ¿Y tú cómo andas? Cuéntame, te vamos a ver ya otra vez. Pues mira, yo estoy muy contenta porque por un lado estoy en el radio, en MBS Noticias, todos los días de 10 a 12, pero aparte ya estoy por presentar mi libro. Lo que pasa es que me hice un poco de bolas porque ya fue la preventa en donde nos fue súper súper bien, estuvimos en primer lugar varios días. Y ahora vamos a hacer la presentación. Estaré haciendo la gira de medios para hablar de Mujeron, que es mi segundo libro. Mi primer libro fue un cuento para niños y este segundo libro es un libro para mujeres en donde tengo la intención de compartir todo lo que a mí me sirvió para descubrir lo poderosas que podemos ser y todo lo que me funcionó a lo largo de los últimos años que como ustedes saben, pasé por varias situaciones que fueron realmente complicadas, pero creo que hoy por hoy me siento muy agradecida de haber pasado por todo eso porque me gusta mucho lo que sucedió en mí, me gusta todo lo que cambió en mí, la forma en la que me conocí y todo eso quiero que las mujeres también lo experimenten y por eso lo estoy compartiendo a través de Mujeron. ¿Y esos pasajes también malos o buenos de tu vida están en este libro plasmado, como lo que ves con tu pareja? Mira, es importante que no es un libro autobiográfico, no es una biografía, es un libro en donde sí hablo de las situaciones más dolorosas de mi vida, pero siempre porque son un referente, son un punto de partida, porque para yo poder compartir la forma en la que salí adelante de ciertas situaciones tengo que compartir cuál fue la situación en sí, pero realmente podría decirte que es un libro, es una herramienta, es una guía para mujeres que quieran salir adelante, mujeres que quieran y quieran reconocerse como mujerones. Oye, bueno, también preguntarte con el respeto que siempre te hemos tenido, este tema que tenías con Charlie de las casas, de tu hijo, al lado de lo que es contigo, él estaba como muy separado de su papá, no lo sabemos por qué, pero ¿tú cómo llevar ya ese tema más tranquilo o hay un proceso legal? Hay un proceso legal, pero yo estoy confiando en la justicia, como le he hecho siempre, y honestamente eso siento que ya es parte de mi pasado, todo lo que tenía que decir está escrito en Mujerón, y ahora más bien estoy pensando y enfocándome en el futuro y en todos los planes que vienen a través de este movimiento, porque la idea es que sea un libro, también conferencias, y que realmente las mujeres aprendamos a ser equipo, a salir adelante juntas, y yo creo que en el momento en el que nos damos cuenta de lo poderosas que somos, logramos grandes cosas. ¿Y en tu futuro hay una pareja, una pareja de mujer hombre, Ingrid? Por supuesto que sí, habrá una pareja. ¿Cuándo? No lo sé, porque finalmente eso no depende de mí. Pero justo uno de los mensajes que tiene este libro es que de lo que se trata la vida no es de encontrar una pareja. Creo que eso es algo que a las mujeres nos puede hacer mucho ruido, este miedo que podemos tener en muchas épocas de nuestra vida, estar solas. E incluso ese miedo puede llevarnos a estar en relaciones que no son gratificantes. Y justo de lo que se trata Mujerón es de descubrir que podemos estar muy, muy bien solas para después compartir nuestra vida con un señorón. Pero no quiere decir que dependamos de una pareja para realmente sentirnos realizadas y plenas. Oye, yo ayer yo veía que Fernando de Sedar se casó allá en Cancún. No sé si tengas algún mensaje para él o no. Pues que le deseo lo mejor. Digo, como por ser la felicidad. Sí, le deseo lo mejor, le deseo toda la felicidad. Finalmente es el papá de mis hijos y yo deseo que mis hijos sean felices. Y si su papá está bien, eso de alguna manera ayuda a que mis hijos también estén bien. Así es que espero que le vaya muy bien. Oye, ¿qué ibas a conducir? ¿El programa de Soy Famoso? Sáquenme de aquí. No. ¿No? No, no, no. No, yo ahorita tengo toda mi energía puesta en mi proyecto de Mujerón. Realmente estoy creando algunos proyectos de televisión, pero algo muy distinto de lo que estaba acostumbrada a hacer antes. Ya tendrán noticias pronto. ¿Vas a conducir la academia este año? No, no voy a conducir la academia. O sea, ¿de tu parte no? No, de mi parte no. No, estoy creando otras opciones. Ya lo verán. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos pronto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? José Joel, nos da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Igualmente muy bien, muy contento. Muchas gracias. Buenas tardes aquí, apoyando a los amigos. El coctel de la nueva temporada de nuestra querida Adela. Pues aquí estamos un ratito de cotorreo. Muchas gracias. Oye, estuvimos con tu hermana, el Tesco. Sí, sí, sí. ¿Te llegas al príncipe de la canción? Así es, así es. Qué buena onda, fíjate. Seguimos reactivándonos, seguimos trabajando. Yo anduve en Houston, anduve en Dallas, anduve en Denver. Entonces, pues qué bueno, qué bueno. Seguimos haciendo lo que nos gusta hacer. Y gracias a Dios, pues ya cada vez con mayor espacio para hacerlo. ¿Y nunca coinciden? Nunca coincidimos, porque te digo, pues el espectáculo es el de ella, el espectáculo es el mío y la verdad nos debemos que poner de acuerdo para poder hacer un espectáculo juntos y poderlo presentar. Pero ahí viene, ahí viene. ¿Y luego por qué dicen que se van a pelear? Pues dicen ustedes, nadie más que ustedes dice que estamos peleados. Todo está muy bien, muchas gracias. ¿Cómo van, ya se va el 10 de mayo, cómo van a celebrar a tu mamá? Trabajando, trabajando como debe de ser, gracias a Dios, son fechas muy, muy buenas para nosotros, los cantantes, los románticos, los bohemios. Entonces, pues echando para adelante, ya iremos a comer, a cenar, dependiendo cómo se den las fechas. Pero sí, toda esa semana, gracias a Dios, es de mucha actividad. ¿Cómo recuerdan precisamente los 10 de mayo cuando tu papá vivía? Muy contentos, juntos, en familia, te repito, más allá de lo artístico, siempre procuramos ser una familia muy unida, muy junta. Y la verdad es que, pues bueno, ahora que ya está él en el cielo, pues lo seguimos recordando con mucho cariño. ¿En qué momento fue cuando más te hizo falta? Pues mira, la verdad es que tengo momentos maravillosos con él. Siempre que tenía que estar presente, estuvo presente, ¿sabes? En mi niñez, por supuesto que sí, en mis asambleas cuando niño, y en mi juventud, en mis achaques de adolescente, ¿sabes? O sea, se siempre estuvo ahí para brindarme una mano como papá. Yo creo que fue más papá que lo artístico, ¿me entiendes? Lo artístico trabajé con él y le aprendí mucho y todo, pero como papá estuvo siempre, siempre bien, bien presente. En todos esos momentos claves de mi vida, lo tengo, gracias a Dios, muy acaparado en mi corazón. ¿Viste rebelde? No, fíjate que no, o sea, digo, lo normal, lo normal, por supuesto que sí, pero nunca, nunca a un grado así fuerte, entonces también creo que eso ayudó. No, pues a la educación que desde chiquito me dieron, les repito, sí, por supuesto, conocimos la chancla, el guarache y el cinturonzazo. Para aprender a decirlo, por favor, y gracias, y gracias a ello, pues aquí estamos bañaditos y peinaditos el día de hoy. Oye, tu hermana decía que recordaba un momento cuando se peleó con una niña porque le llamó a tu papá borracho, o sea, en los momentos, pues que tuvo así de... Sí, 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 yo también te puedo comentar, tuve una o dos ocasiones donde sí tuvimos que levantar los puños para andar defendiendo el honor familiar, porque te digo, pues en la secundaria más que nada, ¿no? Que estás agarrando tu onda, que estás viendo para dónde vas a jalar, de qué se va a tratar la vida. Ahí yo creo que pudo haber habido una, dos, dos o tres trifulcas ahí de, ¿qué dijiste, qué dijiste, qué dijiste? Pero te digo, lo normal, gracias a Dios, al día de hoy hemos procurado una vida muy normal, amén de lo artístico, les repito. Y en base a eso, te digo, pues aquí estamos. ¿Pero recuerdas alguna amécdota de alguno de tus momentos? Pues te digo, sí, 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 sí tuve uno, sí tuve uno que de repente te digo, ¿no? Que ya no sabes si sí fue o si no fue, pero los mismos amiguitos empiezan a calentarte la cabeza. Y oye que dijeron, oye, pues mira, fue el día allá, oye que fue el día acá, entonces pues te haces de palabras, te armas de valor y sueltas dos, tres trancasos. Te digo, pero nada, nada fuera de lo común, nada que no sea, pues el que te estás encontrándolo dentro de tus quince, dieciséis, diecisiete años de edad. Por favor, viene el 10 de mayo, ¿cómo vamos a celebrar este año con tu mami? Muy contentos, bienvenido, ya platicamos de eso, ya ves, pero andas allá, andas papaloteando por allá, canijo, no, no te apures. No, no, muy bien, muy bien, te repito, este, trabajando por un lado, por otro lado, pues bueno, mi mami sabe que siempre estamos trabajando. Y hablando entonces en base a eso, pues ya sea que el mero día podamos comer, cenar, o si no, un día antes o un día después para poderla agasajar, claro que sí. ¿Cuál es tu armada igual? ¿Cuál es tu armada también? ¿Es tu armada igual? Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Nadie dice, ustedes dicen y ya, y llegas tarde de preguntar lo mismo, de veras, ay, qué cosa. ¿Cómo lograste tú el no caer en las garras del alcohol? Porque luego a veces dicen que cuando uno tiene padres que son alcohólicos, a veces uno sigue el ejemplo. Comunicación, la verdad, comunicación, te repito, nunca fue un tabú en el momento que yo supe del alcoholismo de mi padre, fue algo que podíamos platicar, fue algo que podíamos establecer, y en base a eso, al día de hoy, no es que le tenga miedo, pero sí respeto al alcohol, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso fue algo básico que toda familia debería de procurar comunicación para las adicciones, para el sexo, para todo lo que hoy por hoy estamos viviendo, yo creo que como familia debe de haber mucha comunicación. ¿Y qué tanto estás latente a las tentaciones? No, las tentaciones ahí están, ¿me entiendes? Pues ahí están, ya ahorita yo creo que ya, a mi edad y con todo lo que he vivido y con todo lo que ha pasado, ya estamos más para allá que para acá, pero por supuesto que en su momento, te digo, no que fuera un muchacho rebelde ni nada, pero sí, sí probé aquí, sí jugué por allá, sí regresé aquí, sí hice esto de acá, gracias a Dios salí leso, ¿no? Pues porque la tentación ahí está, ¿no? Y entonces son momentos muy, este, muy precarios para los jóvenes, ¿no? ¿Y lo que fue la marihuana o la coca? Sí, 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 lo que fue la marihuana, sí, lo demás la verdad es que no me interesó, porque te digo, había mucha información, pero pues sí, de repente, pues a ver, a ver qué se siente, ¿no? Y la verdad es que no sentí nada, nada más me ardió mucho la garganta y dije, mira, ¿sabes qué? Mejor no, porque vamos a seguir cantando. ¿Cuándo vamos a mañana? ¿Cuándo qué? Pues ya, vámonos, pues qué, 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 hoy, llega tarde y a dar órdenes, qué cosa, no, no, ahí vamos, ahí vamos, la verdad, parece, parece, este, parece disco rayado, pero este, ahí vamos, la verdad es que cada día es un día menos que falta para poder llegar a ese, a ese momento, estamos avanzando poco a poquito, pero con todas las de la ley de manera legal, con toda la verdad por delante y, este, y con toda, este, este, bueno, pues con toda esta situación de abogados y juzgados y demás, aclarando y estableciendo todo para poder llegar a Miami, por supuesto que sí, y la música, pues va muy bien, estamos estrenando el material de, 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 de Carlos Macías, este tema, y que de mí, que ya anda por ahí, ya lo pueden descargar a través de nuestras redes, José Joel Oficial, y, este, pues contentos, te digo contentos, porque estamos ya en plena reactivación, este mes de, de abril estuvo muy bueno, se viene mayo, que es un mes muy bueno también, y seguimos trabajando, seguimos viendo qué más, qué más logramos. Les agradezco mucho, eh, gracias, buena tarde, con permiso. Regálanos un espectito para... Buenas tardes, chicos, me encanta esta nueva etapa de Colegas Apoyando Colegas. O sea, como debe de ser, ¿no? Oye, este, aparte de la conducción, ¿qué novedades nos tiene? Porque de repente hay películas, de repente hay series. Ando arriba, abajo, y para un lado y para el otro, la verdad es que, desde que, desde que me tocó probar el otro lado de la cámara, también se me hizo muy divertido y muy ameno, y aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, guardando las distancias y respetando, como siempre, su trabajo y agradeciendo, como siempre, su apoyo, chicos. Este, pues estamos ahorita de base, como conductora en Cuéntamelo Ya, estamos haciendo comedia en la producción de Israel Jaitovich, para Distrito Comedia, no únicamente para Más Noches, sino también para la Cantina del Tunco y varios programas. Este, hicimos la primera narcoserie de comedia, que todavía no se estrena, que es el Junior, hicimos una participación especial, acabamos de terminar con los hermanos Zurita, otra participación especial, un cameo en Amazon Prime, en la segunda temporada de Cómo Sobrevivir Soltero, para que la vean y la chequen, está muy divertido. Esto de hacer comedia es algo fascinante, es algo maravilloso. Yo nunca me creí con la capacidad, pero desde que el señor Héctor Suárez, en Paz Descanse, me dio la primera oportunidad, confió en mí y además fue mi maestro y me enseñó. Este, pues como que se me hizo vicio, y bien dicen que es más difícil hacer reír que hacer llorar, entonces, pues seguimos aprendiendo, seguimos compartiendo, este, con ahora el apoyo de Israel Jaitovich, que de igual manera está confiando en mí y me está invitando a hacer diferentes cosas. Viene, primero Dios, para Agosto, un proyecto que ya casi se concreta, para la pantalla grande, que sería mi debut en cine, que aún no les puedo contar mucho, porque hay todavía que hacer trámites de papeleos, contratos, etcétera, etcétera, pero va a ser algo que los va a sorprender muchísimo, estoy muy emocionada. Y, este, pues seguimos haciendo televisión y lo que, lo que, lo que se pueda. Hay una propuesta para dos obras de teatro que estamos justamente cuadrando los tiempos y, pues aquí estamos, hay Michelle Parrato, y si gustan, que los apoyo, que vaya con ustedes, yo feliz, ¿eh? Oye, hace un tiempo, un espacio, lo que le acaba de pasar a Héctor Soberón, que lo demandaron por paternidad, no se presentó, y ahora tiene que cumplir con la autoridad, con esta criatura. Corazón, me reservo mi derecho de opinión, así como bien saben ustedes, esos temas delicados se tienen que tratar con un especialista y hoy no viene un especialista conmigo, entonces le podría dar una opinión cuando esté asesorada. Y como conductora, como mujer, ¿qué tanto te preocupa la sociedad, toda esta inseguridad que estamos viviendo y el acoso a muchas mujeres? Y no solamente acoso. Es lamentable, es lamentable y cuando, en su momento yo tuve un problema, hubo muchas personas que se acercaron a mí y lo más preocupante, como bien mencionas, es que nuestros jóvenes, que nuestros niños, por bullying cibernético o por cualquier amenaza o por cualquier persona cobarde, tomen la mala y desafortunada decisión de quitarse la vida, ¿no? Como mamá, como mujer, tengo una responsabilidad en transmitir en base a mi experiencia siempre, precisamente para tratar de evitar este tipo de cosas, para enseñarles que después de una tormenta siempre sale un arco iris y que hay que asesorarse y hay que estar respaldado con especialistas siempre que te pueden apoyar y que si tú no puedes, que siempre busques el apoyo de un especialista. ¿Qué pasó con esa iniciativa que tenías tú, Michelle, cuando sintió todo esto de mí? Bueno, seguimos trabajando en ella. Desafortunadamente, pues, soy solo yo en este momento quien está como moviendo y sumando esfuerzos. Acabamos de tener un acercamiento con cuatro personas que están analizando la posibilidad de que esta iniciativa, que no la metí yo, sino que se metió en 2015, por el entonces senador Yunes, se busque la aplicabilidad de esta ley. Pero, como todos los procesos legales en nuestro país, toma tiempo y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Entonces, ahí vamos, progresando, gracias a Dios, y luchando y poniendo el granito de arena para que esto ya sea una realidad en toda la República, no únicamente en algunos estados de nuestra República. Oye, pero, ¿qué es esto, Michelle? ¿Por qué? Pues, ayúdenme. ¿Cuántos feminicidios hay? ¿Cuántos feminicidios hay? Ahora sí que ayúdenme, yo aquí estoy, y si saben de alguien que pueda apoyar a la causa, que alguien me pueda ayudar, pues, ayúdenme a difundir, ayúdenme con sus contactos, que ustedes tienen más que yo, y pues, así juntos lo lograremos. Gracias. ¿Qué te parece todo este feminicidio que ha ocurrido en México y tan desgracia? Muy lamentable, la verdad que es muy lamentable, y todos tenemos que sumar y ser responsables en la información, y también todos debemos de aportar nuestro granito de arena como mamá, como papás, como mujeres, y en mi caso, mi problema no tiene género, no sucede tanto a hombres como a mujeres, entonces yo creo que es importante que todos sumemos, como les digo, los invito a ustedes, a sus audiencias, a que si se puede ayudar a sumar, que sumen. ¿Y cómo hablas con tus hijos, precisamente, de todos esos temas, que lamentablemente ya no podemos ocultar? Siempre se los he dicho con la verdad, como siempre, como es, a los niños no hay que subestimarlos, hay que hablarles con la verdad, porque acaban siendo nuestros grandes maestros. Oye, Misha, ¿dónde está de ver información? ¿De qué? En la presentación del video, creaste que nos ibas a dar información, que ya no... Ya les dije, está en proceso, pero todo tiene tiempo, porque lleva un respaldo legal, y hay todo un equipo de profesionales detrás de todo esto, que en el momento que esté listo, ustedes se van a enterar. Gracias, chicos. ¿Pero ya llevo años, Misha? Sí, pues así, toma tiempo las cosas aquí. Gracias, chicos. Corazón, con permiso, que ya me están llamando, nos vemos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.